La alegría y Danilo se fue a Beijing y a Pekín. Exactamente. Que son lo mismo, ¿eh? Claro. Beijing y Pekín son lo mismo gracias a que yo lo aprendí con Danilo. Por supuesto. Pues él nos trae ahora las 10 cosas que tú quieres ver de China. Vamos. La que nos interesa. Corre y se va con las 10 cosas que te sorprenden de China. Número uno, los baños, clarines, clarinetes. Cuando corres ahí a toda máquina, descubres que tan requeterraros. Y al ver que no te puedes sentar, sino que tienes que hincarte, la mera neta, hasta se te quitan las ganas. No, no, no. Número dos, los perros. Qué curioso. Allá hasta estas mascotas tienen facciones diferentes. Pero lo que más impresiona es que en ciertas zonas de China sean capaces de comérselos. No, no, no. Número tres, el idioma. Asombra que en chino una misma palabra pueda tener cuatro tonos y el mismo número de significados. Ojo. And you, do you speak English? No. We're from Beijing. Ah, in Beijing. Vienen de Beijing. Otra cosa extraña es... Número cuatro, la comida. Basada en arroz y verduras y en la que puedes encontrarte con cada sorpresita. Como que te sirvan camarones vivos. Pa' que tú mismo los metas a cocer a tu sopa. Ay, nanita. Bueno, dicen que a la tierra que fueras haz lo que vieras y pues... Ahí va, pues. Ay, nanita, pobrecito, compa. Está bonito, compa. Pues ya que está listo creo que nada más queda decirle... Gracias aquí a mi... A mi comadre, ¿verdad? Sí, sí. Así se dice. No estornudé, compa. Número cinco, la moderna tecnología. Tan sorprendente en China como número seis, la sobrepoblación. Por eso el gobierno obliga a las parejas a tener un solo hijo. De lo contrario, tienen que pagar multas. Uy, qué racha. Número siete, el montón de bicicletas. En las que se transportan sin que los apachurran. Así, pues hasta ganas dan de darle la pedaleada. Señor. Algo que también te deja boquiabierto es... Número ocho, la ropa de los niños. Diseñada con una rajada en una callita. Pa' que no usen pañales. Y puedan hacer facilito y rápido cuando se les antoje. Incluso en la calle. Uy, se la bañan. Número nueve, los instrumentos musicales. La neta, son re diferentes a los nuestros. Seguro las bolas. Como este, llamado cuchón. Este otro, conocido como yuechín. Que les parece el leochén. Y esos son solo algunos. Miren nomás, pues si bonito nos veríamos ahí en México tocando. Es imagínense cantando el rey con una cosa de estas. Pues como que no va, ¿verdad compañeros? Es... Pero definitivamente lo que realmente te deja boquiabierto es el número diez. La gran muralla china. Nueva maravilla del mundo moderno que abarca 6500 kilómetros. Y que puede verse desde el espacio. ¡Qué chilo! Ahora sí que si quieren perder el estilo, pues júntense con su amigo Danilo y que venga la alegría. ¡Ah, ah, ah! ¡Ojo, ojo! Me encanta lo que está trayendo Danilo desde allá, desde Beijing. Pero bueno, en serio...